Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. Les quiero mostrar mi cajonera donde guardo mis cosas. En este portapinceles tengo mis pincelitos para aplicación de acrílico, para tercera dimensión, para el text gel. Tengo los curvas C y algunos para nail art. En el de junto, tengo la mayoría que son de sintéticos para hacer mano alzada. Tengo de estos que son como de goma para los efectos. Vean, ahí los tengo. Mi portapinceles lo compré en la tienda de Organic. Allá al fondo tengo una cajita que compré en Walmart con mis limas que estoy utilizando. Yo utilizo principalmente las de Organic y las de Nate Pro. Bueno, ahí tengo mis gazas y los, este, para poner los efectos que utilizo para mis efectos. Esta cajita de acrílico la compré de joyería, es de la marca NICE. Y se atora con imán y ahí pongo todos mis cristales Swarovski. Bueno, así se ve la cajonera. Esta la compré en Sam's Club hace ya mucho tiempo, pero me gusta mucho para guardar mis cosas. Bueno, ahí en este cajón tengo todo lo que son mis puntas. Estas son de la marca Organic, las azules. Y las otras son las que he comprado en otro lado. Ahí está la cajita de donde venían, pero yo las pasé de estuche. Tengo ahí todos mis acrílicos básicos, el transparente, el on-spink. Este Yeris Deep, que está muy bonito. En este siguiente cajón tengo lo que son mis acrílicos de la marca Organic. Tengo esos deditos ahí nada más para que mis clientas puedan ver las formas de las uñas que se pueden realizar, porque luego no saben así como que la diferencia entre una y otra. Y pues bueno, ahí tengo eso. En el siguiente cajón tengo todas mis colecciones de la marca Organic Nails. Yo tengo 12 colecciones. Me gustaría tener todas, pero pues no las tengo. Este, y bueno, ahí están. No las utilizo tanto ya. Ya como que la gente no se quiere poner tanto acrínico, pero bueno. Pero bueno, yo ahí las tengo por algún diseño que se ofrezca. Ahí está. No he encontrado. Esa es la manera de poder organizarlas mejor. Pero bueno, aquí les hago otra toma para que se vean más de cerca. Este, tengo la Euphoria, la Mythos, la Gypsy, la Springer, la Disco, la Circus. Esos son algunos que compré así sueltos, que antes así los podía. Bueno, creo que todavía se pueden conseguir así sueltos. Más atrás tengo la colección African, la Coffee, la Zodiac, la Wonderland, la Aqua, y hasta el fondo tengo la Romance. En el siguiente cajón tengo principalmente mezclas y acrílicos que le compré a Lulis Nails. Todos los de atrás de las cajitas son de Lulis. Estos son de Lulis. Esos también son de Lulis Nails. Los de, estos son mezclas que yo he ido haciendo y estos también son de Lulis Nails. Y aquí tengo estos tips que compré para un taller. Estos están súper bonitos, se los recomiendo muchísimo. Son los estileto, están bien padres. Tienen bien marcada la curva C y los Fancy French. En el siguiente cajón, tengo acrílicos, más acrílicos de colores, pero son de la marca Fantasy Nails. Tengo Dasha, tengo The Republic Nail, tengo esta colección de Frida. Creo que ya no tengo todos los colores, no los regalé, pero me quedé con los más bonitos. Tengo The Nail Factory, The Touch, The Decken. Y bueno, ahí los de hasta atrás no los ocupo tanto. Los de la cajita son los que sí estoy utilizando mucho. En el siguiente cajón tengo mis colecciones de Fantasy Nails. Los tengo volteadas porque a la hora de abrir el cajón pues pegan. Entonces están así acomodadas. De estas no tengo muchas, son las que más me han gustado. Que son Balandra, la Makeover, la Rose Gold, el efecto Sirena. Que de ese efecto ya tengo un video en el canal, entonces los invito a que pasen a verlo y les muestro cómo queda. También tengo la colección Splash, que es como puro confetti. Esta también está bien bonita. La colección Escándalo, que esa también es de las favoritas de mis clientas. La Wonderland, que de esa también ya hay un video en el canal. La Lady Mix. Esas también están bonitas. La Carnaval. De MC solamente tengo esta que es la Unicornio o Fantasía o algo así. Y de Guapísima, la colección Morgana Vampire. Que también tengo ya un video en el canal. Unas sales y una cajita ahí de Mickey Mouse, donde guardo mi terminal. Acá en esta de Carlos V. Bueno, ahí tengo mis formas. Estas formas se las recomiendo muchísimo. Son de la marca Organic. Con estas ya no tenemos que estar haciéndole cortes para ajustarlas. Están súper bonitas. Tengo estas que ya son de las anteriores. Y estas de Fantasy, que la verdad me cuesta mucho acomodarme con ellas. Yo prefiero las de Organic. Y de esas que son chiquitas, también tengo ahí algunas. En esta cajita tengo ahí decoración variada, que anda perdida en el cajón. La agarro y la echo ahí. Ahí tengo cristales, pero son cristales de los de plástico. No son Swarovski. Pero igual están bonitos los colores. Y me salieron buenas. Están bonitas. Y en el último cajón, es así como que todo y nada. Tengo ahí decoración que ya no utilizo. Que ya no estoy utilizando tanto. Ya ven que salieron mucho los foamies, los estoperones, las perlitas y bla, bla. Pero bueno, esas ya no las estoy utilizando tanto. Entonces, por eso las tengo ahí hasta abajo. Pero tampoco las voy a tirar, ¿no? Entonces, ahí están. Y luego no falta quien te las pida. Entonces, ahí las pongo. Tengo un sacapuntas también por ahí. Más ruletitas de estas. Estas las compré principalmente en eBay. Y salen súper baratas. Y pues bueno, ahí están. Algunas ya no tienen nada. Pero ahí las guardo. Y tengo cubrebocas. Tengo mis repuestos de la marca Organic para la manita de práctica. Una telita para hacer el efecto sirena. Ahí tengo puras. Este es un organizador de la marca de Nova Nails. Y me gustó. Está muy delgadito, pero está bien para cuando voy a domicilio o eso. Ahí puedo poner mis herramientas. Estos que los ocupo para los muestrarios de mis geles semipermanentes. Esos me gustan mucho para los geles. Entonces, ahí tengo. Para cuando compre más, ahí están. Tengo mis pinturas acrílicas. Y esos muestrarios que los ocupo para acrílico. Transparentes para gel. Y esos son para acrílico. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo. Bye.